Nuestra historia de amor empezó allá por el 2007, cuando nos encontramos cerca de los 37, 30 y pico. Los dos solteros, sin hijos. Pero bueno, después empezaron las necesidades, las ganas de formar una familia. Bueno, por vías naturales no pudimos. Ser padre biológico no es lo mismo que ser padre por adopción. Bueno, empezamos a formarnos, empezamos a poder participar de grupos. Después nos anotamos en un libro grande, con solamente nuestros datos, y nos dijeron que demoraban mucho los procesos adoptivos. Y habíamos decidido, primero era hasta dos años. Exacto. Como todo, fantasía del bebé, del bebé hasta dos años. En ese transcurso nosotros dejamos de tener 37 años, ya teníamos 40 y pico. Y nos fuimos dando cuenta de que, como va transcurriendo nuestra vida, los chicos también están esperando. Y la realidad de los niños que esperaban eran grupos de hermanos. Nosotros la verdad que soñábamos con tener una familia grande. Y bueno, ahí fue cuando nos anotamos ya para grupos de hermanos. O algo que a nosotros fue lo que más nos llegó, es que nos contaron que Maru, nuestra hija del medio, le había escrito una carta a la jueza pidiendo una familia. Antes de los nueve años. Ella con nueve años le había escrito a la jueza pidiendo una familia y que querían estar los tres juntos. Y eso en realidad fue un poco lo que nos terminó de cerrar la historia para decir, sí, son nuestros hijos, vamos por ellos. Si una criatura de nueve años, que yo no conozco, tiene la fortaleza, la madurez, para pelear por sus derechos, es una guerrera. Esa es mi hija. Ella fue un poco la que se puso sobre su espalda el deseo de que los tres permanezcan juntos. Cuando me contaron que iba a conocer a mi familia, me sentí muy feliz porque yo esperaba esto, ya quería que pasara. Quería tener a alguien que me quiera, me dé cariño y su amor, que me dé afecto. Y quería experimentar todo lo que un niño tiene, porque no importa nuestra edad, cómo somos o a qué edad teníamos, siempre tenemos que tener amor, cariño y todo eso, todo lo demás, porque somos niños, aunque tengamos edades diferentes. Los notificaron de que íbamos a ser nosotros, aunque ellos se imaginaban otra cosa. Yo a ellos, a mis papás y mamá, me los imaginaba altos, flacos, jóvenes y lindos. Yo en ese momento me sentí muy nerviosa, no digo que me sentí súper feliz, por una parte sí, pero por otra parte me sentía como nerviosa porque era un cambio muy grande de familia. Para mí la parte más linda fue cuando lo empecé a conocer y acepté por cómo era. Este es un dédile que en realidad eran los títeres con los cuales conectábamos cada fin de semana con nuestros hijos en la vinculación. Cada uno de ellos elegía uno y lo acompañaba durante toda la semana para poder contarles todo lo que les pasaba, todo lo que ellos sentían, todo lo que ellos deseaban que nosotros podamos escucharlos. Y así era un intercambio, era un conector que sirvió de mucha ayuda para todo lo que sea la vinculación. No fue fácil los primeros tiempos, ellos tuvieron que duelar toda su historia anterior y nosotros los acompañamos. Poder entender lo que les había pasado, ponerle a sus emociones, a sus sentimientos, poder expresarlo. Ni ellos son víctimas por lo que atravesaron, ni nosotros somos héroes, ni nosotros fuimos víctimas por lo que atravesamos. A nosotros la vida nos puso en un lugar donde teníamos que aprender. Y con los aprendizajes nos juntamos y tratamos de ser lo mejor y de dar lo mejor. Es posible, pero nada es gratuito, que hubo que atravesar mucho dolor y que ese dolor a nosotros, lejos de hundirnos, nos fortaleció y salimos adelante. Y cuando alguno de los cinco baja su fuerza, el otro está para levantarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!